En la universidad confluye el conocimiento, el sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas, la información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es viernes 9 de junio del año 2023 y ya estamos listos con toda la información en Universo U Radio. Universo U se transmite de lunes a viernes por los 99.5 FM de UDC Radio de 2 a 2 y 30 de la tarde. Hoy es 9 de junio. Ayer y hoy son dos fechas de suma importancia para los estudiantes a nivel nacional. Estos dos días se conmemora el Día del Estudiante o Día del Estudiante Caído o del Estudiante Revolucionario en Colombia. Para eso, pues, vamos a tener un pequeño homenaje aquí a los estudiantes caídos, colombianos que son muchos, se cuentan por decenas, por centenas incluso, y también a los estudiantes desaparecidos. Aquí está Mercedes Sosa con el tema Me gustan los estudiantes. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes, que rugen como los vientos, cuando le meten al oído, sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios, igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes, porque levantan el pecho, cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo, cuando se presente el hecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes, porque son la levadura, del pan que saldrá del horno, con toda su sabrosura. Para la boca del pobre, que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes, que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto, a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Bien, ahí está la cantautora argentina, Mercedes Sosa. Con este tema, me gustan los estudiantes, en un homenaje póstumo a todos los estudiantes fallecidos de Colombia, los desaparecidos que se cuentan por muchos en nuestro país. Desafortunadamente, uno de los últimos estudiantes caídos fue Dylan Cruz. Te recuerdan, en las protestas del año 2019, 18, Dylan Cruz. Y, bueno, aquí también tuvimos un estudiante que fue desaparecido y posteriormente encontrado muerto, Alonso Corrales, en los años 90, estudiante de filosofía en la Universidad de Cartagena. Y, bueno, otros estudiantes también. Bien, entonces queremos hacer este pequeño homenaje sencillo con Mercedes Sosa, la argentina, y este tema, me gustan los estudiantes. Con las banderas en alto, a toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes, que con muy clara elocuencia, a la bolsa negra sacra, le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. La conmemoración del Día del Estudiante se desarrolla o se estableció en Colombia por la muerte, para conmemorar el asesinato de Uriel Gutiérrez, estudiante, asesinado en una manifestación. Y, bueno, teniendo en cuenta ese acontecimiento lamentable, se toma esta fecha, 8 y 9 del mes de junio, como la fecha para conmemorar el Día del Estudiante, o también, como se le conoce, el Día del Estudiante Caído. Bien, vamos de inmediato con los temas en Universo U Radio. Recientemente se realizó un evento bien interesante en los pasillos de la Universidad de Cartagena. Un evento que tiene que ver con el idioma italiano. Ustedes saben que nuestros estudiantes ven clase libre de italiano entre los cursos que oferta la Universidad de Cartagena a todos nuestros estudiantes. Y, bueno, allí se desarrolló en nuestros pasillos un evento relacionado con estos estudiantes que están viendo esta clase de italiano. Y, bueno, mediante concursos, actividades lúdicas, diferentes pasatiempos, en fin, a todos los que llegaban hasta el lugar que había varios stands ubicados allí, se le hacían una serie de preguntas y también participando de las actividades lúdicas y los concursos con los asistentes. Esto se desarrolló, repetimos, en los pasillos del Claustro Sagran Agustín, Feria de la Cultura Italiana, fue el nombre del evento, donde estudiantes del curso libre de italiano de la Universidad de Cartagena a través de actividades lúdicas y concursos compartieron con asistentes para conocer sus experiencias de aprendizaje de este idioma. Vamos a escuchar inicialmente al estudiante Antonio Torres, quien es estudiante de filosofía, séptimo semestre, quien participó de esta actividad. Sí, bueno, ha resultado completamente satisfactorio, esta actividad es justamente, como usted ha dicho, es de italiano, son unos módulos que se están dando, justamente, aprovechando que la profesora se encuentra aquí, son totalmente presenciales para iniciar en esta nueva lengua, puede ser segunda lengua, tercera lengua, y pues los invitamos a todos, sinceramente, vale completamente la oportunidad. ¿Por qué te motivaste a aprender italiano? Bueno, uno de mis objetivos al iniciar la carrera fue justamente aprender una tercera lengua, yo creo que, sin duda, el idioma es un modo de ver la vida de una forma distinta, y para el mundo laboral hable totalmente varias puertas. ¿Qué esperas entonces en un futuro con esta lengua? Bueno, espero que aspirar a una beca, Dios quiera que sea un arasmus, y pues realizar algún estudio doctoral o postdoctoral en el país de destino, que en este caso será Italia. Ahí estaba Antonio Torres, estudiante de séptimo semestre de filosofía, quien está viendo el curso libre de italiano. Vamos a escuchar ahora a María Milagros Lozada López, estudiante de tercer semestre de Derecho, quien también está viendo esta materia, el idioma de italiano, y participó de la feria. Bueno, desde inicio de semestre comenzamos las clases de italiano, comprendiendo que no se puede aprender el idioma sin tratar también de sumergirnos en la cultura italiana. Por eso, en el marco de este curso de italiano, hemos aprendido con respecto a la historia italiana, la cultura, las fechas importantes, pero sobre todo esta clase de actividades que nos enriquecen y nos permiten acercarnos aún más a la cultura italiana. ¿En este momento que están desarrollando acá, qué actividad están realizando? Bueno, en el marco de las actividades del día de hoy estamos realizando varios tipos de actividades, desde trabalenguas hasta el tradicional fuego del ahorcado con palabras en italiano, también de adivinar ciudades, adivinar ciertos objetos del español, tratar de traducirlos al italiano, para que la comunidad audeseísta pueda unirse y de pronto interesarse más por este bello idioma. ¿Resulta difícil aprender italiano? De hecho, no, si uno empieza a aprender el italiano se dará cuenta que tiene bastante similitud al español, pero uno se encuentra muchas veces con el tema de los falsos amigos, unas palabras que en español uno las puede ver y pensar lo mismo en italiano, pero de hecho no, pero como cualquier otro idioma es de constancia, bastante constancia y constantemente estar aprendiéndolo. Bien, ahí estaba María Milagro Lozada López, estudiante de Derecho tercer semestre, hablando de la actividad desarrollada en los pasillos de la Universidad de Cartagena, la Feria de la Cultura Italiana con estudiantes del curso libre de italiano. Precisamente, vamos a escuchar a la organizadora Verónica Bocio, docente de este curso de italiano en la Universidad de Cartagena. Bueno, el día de hoy estamos realizando unas actividades con los estudiantes del curso libre de italiano. Ellos, el propósito del día de hoy es mostrar con algunas actividades el proceso de aprendizaje que han tenido en el transcurso del semestre. Tenemos los niveles A1 y el nivel A2. En estas actividades pues ellos muestran como parte de la cultura italiana a través de la gastronomía, a través del arte, las ciudades. otros en cambio lo hacen a través de la parte lingüística en la cual pues uno digamos de los ejercicios es los falsos amigos, aquellas palabras que tienen el mismo nombre en español pero un significado diferente en la lengua italiana. ¿Están también tratando de que más estudiantes se motiven a estudiar el italiano? Claro que sí, sí, pues para el próximo semestre estarán abiertas nuevamente las inscripciones, entonces los invitamos a todos a participar. El curso de italiano es un curso libre y está abierto a todos los programas de la Universidad de Cartagena. Muy amena resultó esta actividad en la Universidad de Cartagena, ya sabe mi estimado Víctor, si usted ya el próximo semestre quiere, va a haber cursos de italiano para administrativos, así que usted puede también participar de estos cursos, en este momento se está desarrollando uno para administrativos y lo más seguro es que se abra para el próximo semestre, así que vamos a estar avisándole para que nuestros administrativos, nuestros funcionarios puedan participar de estos cursos de italiano en la Universidad de Cartagena y recordarle a nuestros estudiantes que pueden tomar el curso libre de italiano en nuestra Alma Mater. Precisamente el viernes pasado y hace una semana se realizó la fiesta de la República Italiana, esto una alianza entre la Vicerrectoría de Relaciones y Cooperación Internacional y la Fundación Dante Algieri que tuvieron a bien realizar en el Claustro de la Merced este evento en la fiesta de la República Italiana con todas las costumbres, los bailes, la gastronomía de este país europeo que fueron los protagonistas de este espacio cultural. Vamos a continuar en Universo U Radio con más temas, vamos a entrar ahora con una actividad que tuvimos la oportunidad de cubrir en el día de ayer en el Campus Zaragoza Villa, ayer estuvimos por el Campus Zaragoza casi todo el día, nos cogió el fuerte aguacero por allá, mi estimado Víctor, aguacero muy fuerte con descargas eléctricas que tuvo la ciudad de Cartagena, refrescó bastante y tuvimos la oportunidad de estar en la Sala Virgil Carballo Zárate de la Facultad de Medicina, allí se desarrolló el Diplomado Jurídico del Plan Institucional de Capacitación PIC 2023, este es un evento académico, un diplomado que se realiza en una alianza entre la Universidad de Cartagena y la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, un diplomado donde, bueno, contenidos, todos los contenidos que tienen que ver en la parte jurídica, en el tema de restitución de tierras, esto llevado a cabo por docentes de nuestra universidad y docentes externos. Vamos a escuchar inicialmente a Karina Castro Pomares, quien es profesional universitario de la Universidad de Cartagena y que también es coordinadora de este diplomado. Bueno, mira, aquí se está iniciando, como te dije, el PIC, que es el Plan de Capacitación Institucional de la Unidad de Restitución de Tierras, está en el marco de la capacitación de los funcionarios públicos que anualmente deben de tener todas las personas que gozan con estos cargos, con esta responsabilidad y por primera vez la Universidad de Cartagena está asumiendo la responsabilidad de formación, creo que en reconocimiento de sus calidades, creo que en reconocimiento también de toda la trayectoria de la historia, pero sobre todo de las calidades y de todo lo que ha venido surgiendo últimamente en la Universidad de Cartagena. en este caso tenemos muchas facultades de la Universidad siendo soporte académico del Plan Institucional de Capacitación a la Unidad de Tierras en temas jurídicos, en temas de atención a ciudadanía, en temas étnicos, en temas catastrales de planeación, mejor dicho, en muchos ámbitos, en muchas áreas de conocimiento para que los funcionarios y funcionarias públicas de la Unidad de Restitución de Tierra estén mejor capacitados y puedan servir mejor a esta labor tan grande que está en el marco también de hacer justicia y también de aportar a la construcción de la paz total. ¿Cuántas personas van a participar del diplomado? Bueno, en el día de hoy tenemos 35 personas que están representando la zona caribe de las territoriales regionales de la zona caribe de la Unidad de Restitución de Tierra pero como te dije anteriormente es un proyecto que es a nivel nacional por lo tanto si hacemos una sumatoria serán alrededor de 500 600 funcionarios y funcionarias públicas que se estarán capacitando en toda Colombia estamos hablando de las seccionales del centro del país que lo vamos a hacer en Medellín en Bogotá también en Bucaramanga en fin esto es toda la Unidad de Restitución de Tierra representada en Colombia vamos a estar capacitándolos en las áreas que ellos necesiten y pues bueno son dos diplomados y cinco cursos específicos en las áreas que ellos fueron lo solicitaron y que la universidad pues está en total capacidad para poder responder a esas necesidades académicas y de formación por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U Bien ahí estaba ahí estaba Karina Castro Pomares quien es la coordinadora de este diplomado que se está desarrollando hoy en su segundo día en el aula Virgil Carvallo Zárate allá en la Facultad de Medicina vamos a escuchar ahora una de las estudiantes participantes de este diplomado se trata de Yarley Zabaleta ella es abogada es de Montería y hace parte de la Unidad de Restitución de Tierras del Departamento de Córdoba bueno las expectativas son muchas aprender obtener conocimientos para la vez transmitir esos conocimientos tanto en la oficina como con las víctimas que finalmente son las personas que necesitan que nosotros lleguemos a ellos y si hoy estamos en este diplomado aprendiendo todo acerca del enfoque diferencial vamos a poder tratarlos mucho mejor llegar a ellos y que ellos sean los principales favorecidos con estos temas el hecho de que la Universidad de Cartagena esté pues también al frente de esto que significa para ti para nosotros es una experiencia muy importante muy bonita personalmente estoy muy agradecida con la Universidad y con la Unidad de Restitución de Tierras que nos está brindando esta oportunidad que hace bueno no la habíamos tenido porque habíamos tenido acceso anteriormente a cursos de unas horas pero nunca un diplomado de esta categoría es algo que realmente nos satisface y que lo agradecemos de todo corazón vamos a escuchar ahora a Juan David Camargo Gómez él es profesor es docente de este diplomado que está capacitando a funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras bueno pues lo primero pues que tenemos la posibilidad ya de acudir a la academia poder ingresar a las aulas y generar también otro espacio con nuestros compañeros de la unidad eso ayuda porque normalmente lo hacemos o bien sea en las instalaciones de las oficinas o en instituciones de pronto en espacios que nos brindan las alcaldías pero digamos que entrar en la academia le hace plus adicional a estos espacios de fortalecimiento en conocimientos de restitución ¿Y más por ejemplo? Pues vamos a abordar el componente de flexibilización en lo particular de flexibilización en la digamos en la acreditación de los requisitos que establece la ley 1448 y bueno hacer un contexto también general de lo que es la restitución de tierras en Colombia Bien ahí estaba Juan David Camargo ahora es momento de escuchar a Jacqueline Camporrincón quien es la secretaria general de la unidad de restitución de tierras Como secretaria general suscribí convenio con la unidad entre la unidad de restitución de tierras con la universidad de Cartagena en búsqueda de hacer una experiencia nueva para el plan institucional de capacitación de la mano con la academia de alta calidad a fin de hacer que nuestros servidores y nuestras servidoras públicas reciban formación académica de alta calidad para el cumplimiento de sus funciones asimismo hacer que estos conocimientos únicos que tiene nuestro personal profesionales al servicio de la unidad de restitución de tierras se constituya en unos saberes que contribuyan a la academia pero también a buscar soluciones a las necesidades que tiene el país en materia no solo de restitución de tierras sino en materia de verdad y justicia de miras pues a restablecer los derechos de las poblaciones que han sido despojadas por el conflicto ¿Cómo ha resultado la restitución de tierras de estas familias afectadas por el conflicto en Colombia después de la firma del acuerdo de paz después de la firma del acuerdo de paz con la FARC ¿Cómo ha sido el desarrollo de todo? Bueno El proceso de restitución de tierras es un tanto complejo en el sentido que la unidad de restitución tiene como tarea inicialmente proteger los inmuebles que son sometidos al registro a efecto de sacarlos del mercado es decir que no se sigan comercializando hasta evidenciar a través de los jueces de tierras si estas personas que se han sometido al registro son efectivamente los poseedores o propietarios y que el juez ordene su restitución y también unas medidas para que ejerzan su vida digna después del proceso de paz por supuesto que se abre una nueva esperanza en el sentido de agilizar los procesos en el sentido de poner a todas las entidades del sector del sistema nacional de víctimas al servicio de la paz la situación más importante es que entre las entidades fluya la información y logramos de esta manera establecer bloques de información de atención a las víctimas y buscando sus respuestas sin embargo la no existencia de escenarios de paz en los territorios sigue afectando los procesos de restitución por eso tenemos mucha esperanza en el proceso actual de paz que nos permita esos escenarios de seguridad humana en los territorios que permitan hacer los estudios los análisis que se hacen desde la unidad de restitución de tierras para llevar esas pruebas a los jueces y de esta manera se pueda no solo una vez se den los fallos de restitución establecer a las familias sino establecer una gobernanza territorial con proyectos de vida que garanticen que el campo vuelva a sonreír muy bien ahí escuchamos a Jacqueline Campo Rincón secretaria general de la unidad de restitución de tierras sobre este convenio que ha suscrito esta unidad de restitución de tierras con la universidad de Cartagena para la realización del diplomado que en este momento se está llevando a cabo en la sala Virgil Carvalho Zárate de la facultad de medicina de la universidad de Cartagena bueno ya son las 2 28 minutos así hemos llegado al final de universo radio muchas gracias por escucharnos nosotros volvemos Dios mediante el próximo martes el lunes es festivo el próximo martes volvemos con ustedes Dios mediante muchas gracias en la universidad confluye el conocimiento el sistema informativo universo lo acerca a ti universo lunes a viernes 2 de la tarde UDC radio 99.5 FM sonidos que integran universo el magazine de la universidad de Cartagena universo 1